Música Temática infidelidad, infidelidad, infidelidad Se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1, rap time Eres infiel, hermano, espera, hey, rap mera Tengo el rap pegando donde quiera Tú fuiste infiel como una quinceañera En mi fin me ve el primero con la que tanto quisieras En mi vida te ha grabado casi todos los días Faltando al talento y a la poesía Infidelidad es una germa que tanto la querías También es faltarle a la fideología Respeto, tú no eres infiel Y con el pu, el revito por San Miguel La infidelidad de él en las cosas Y soy infiel porque policía me quitó las esposas Antes la boté para el suelo Luego me fui para el cielo con otras cosas Aquí se rapea tus cosas Hoy día voy a ser infiel Voy a repartir mis rosas Adiós Yo me acuerdo de ella sobre una instrumental El problema es que no eres real Porque si eres infiel también eres desleal Y la desgrazada Mata la amistad como la tuya que mataste el terafoto Ya estás roto Para qué hablar de la verdad Ya estás loco Yo no sé hablar de realidad Y me digo que es loco Porque de vos eres infiel Eso se lo dejo a Lucifer Ya saben lo que hizo él No era Caín y Abel Era Caín y él Última Me llamaron a Excel Pero no era Texel Me mandó un mensaje de Tex Diciendo Tex Traño porque yo le dije Tex Tiempo, tiempo, tiempo Resetean, besenví Resetean, besenví Yo, así Sale, sale, cazador Sale, sale, cazador Con estos segundos sin fidelidad Se lo damos en Tres, dos, uno Que ironía que el tema sea de infidelidad Sobre todo si es que revisamos aquel chat ¿Te lo quieres comprobar? Me doy sensuales Por ver tu WhatsApp ¿Vale? Desde entonces ¿Cómo es la situación? Sobre todo porque cambiamos aquí la situación Hasta los perros Pueden sentir amor Porque los perros aman Pero las perras no Hasta ahora se va a ser Dios con solo Que van a hablar de vida y de ambos chibolos Ten en cuenta que en este caso A todos los diolos Pues ya lo dijeron Soltero, más nunca solo En el momento tanto Salido improviso Soltero porque esto es los tiros con el piso En fidelidad Se me hace un piso Porque con el rap Es mi único compromiso Salido Compromiso, poner la cara al piso Pero cuéntaselo al resto Una movida me fui fiel Lo siento Pero yo nunca le estoy infiel a este movimiento Dale No repito y lo siento Repito cara a plato Así, de dolor y de sangriento Sigue Tú que hablas, idiota Ella te besaba en la cara Y a otro en la boca Dale Cómo mismo lo provocas Y cómo es algo que tiene nivel Y tiene cara de estúpido y de cruel Hasta incluso Woody No sería tu amigo fiel Última Así que no traen la piel Yo lo parto y lo reparto desde aquel Las perras sí, son infieles Se nota Cómo no se ve el infiel con esa cara, idiota Tiempo Tiempo Ok Se viene de vuelta el trap Cuatro patrones libres, chido Arrancas tú Ya saben lo que voy a pedir Ya saben lo que voy a pedir Ok Se la mando arriba el trap Se la mando arriba el trap Ok Se la mando arriba el trap Se la mando arriba el trap Ok Dale chilo Cuarenta segundos libres Se la mando arriba el trap Se la mando arriba el trap Como que consula la gente Tú eres más feo Tú tienes lente Pero ni teniendo lente Si eres evidente Ni evidente Ni mirando tu pasado o tu futuro Porque tú eres un amigo en el presente Dale Lo mato, me saco, te saco Lo mato sin necesidad Hazlo con algún formato Después es todo lo bota la sociedad Hazlo mal Que me pongan raro Las perras A mi loba la ruta Se me traba en mi muro Y se me acabe Porque en tu cara te debo acabada Sigue, sigue, sigue Lo mato, tengo un gol Quiero salir al ritmo Seguiré este error Me estoy escutando con dirección al sol Haciendo el sol Se me caen las monedas Y ni lo que llega a mi rol Si hay un sol Es noche Ni una reacción No entiendes lo que hay en composición Última Última Te pongo tu única Tu última oportunidad Es responder Es atacar y proponer Si Ahora no lo voy a esconder Mucho menos voy a responder Si Ponte con rap y nivel Fluyéndome cayendo el papel No me traigo el papel Pero eso si no es verdad Y encima Soy un juguete Un juguete de calidad Si Me usan las placas Solamente Para robar Pues yo no me molesto Si es para juguete Sexual No lo quiero Por lo tanto Eso es una estupidez Y encima el idiota Con la placa Le decía Take your neck Pero soy una huevada De la que se arrepienten después Es rubia Batón a los amigos Por largarse con su ex No me vale Dice no Pero sabes que mejoro Y encima me dice feo Con esa cara de choro Tienes cara de inca Y ni con cirugía la mejoro Si tu de inca tienes la cara Yo del inca tengo el oro Pero todo lo que traigo Es medio de la pista Si Y encima quieres ser mejor que yo Pero no me insista Si Hasta me volvería evangelista ¿Por qué? Porque vengo para ser los cristianos Aunque no quiera mi conquista Fiel Por Resetean ese pie Ok, ok, ok Los hordones Ok, 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 ok Se la toman ese Tres Dos Uno Los votos pueden comienzan Se me recomiendan Yo no tengo la queda segura No entra Yo no se como es O que es que se hace Pero a mi ninguno me representa Soy un delantero Con esta marco cuarenta Y con la otra cincuenta Si Parezco el fenómeno Ronaldo Esos son los total noventa Vale Ey Pero quieren Yo lo voy a ver perder Si No lo hacen Lo veo al anochecer Si Es el mayor domo de Batman Cuando lo quiero ver Quieren ver el mundo arcer Pero todo arte cuando ves el amanecer Si que lo voy a hacer Muchachos son puertas Todos entierran Me falta una puerta Soy el último hombre en la tierra Pero alguien está tocando mi puerta Vamos Lo hago mierda Lo pongo a la izquierda Dime que tan lejos estoy de estar cerca Última 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 Me pesa el corazón Porque no sé cómo hacerlo Siento una explosión Sí Cuando el cerebro se mezcla con el corazón Es cuando los sentimientos por fin tienen la razón Entonces ¿Por qué tus sentimientos están en depresión? Sí Cuando tengo una total noventa Tú eres un cabrón En total te hago noventa Dominarás al balón Sí Si lo loco me respetan Porque siempre loco pego en tu otra maqueta Pego en tu cara Pego en tu cara Pego en tu jeta Estoy guardando como un cometa Sí Lo pongo en toda la noventa Pero a ti nadie la respeta Dale que yo como mi mercurial Es mentira joder pero de otro planeta Sí Si lo loco una maqueta como siempre quiero Yo soy un rapero A mí no me importa el tiempo Porque ese grupo ya lo tiene el quiero Dale Te pudo yo soy un rapero Yo me cago en tu maldito dinero Y tú lo hago yo porque yo quiero Estoy cobrando cupos como peor ¡Uy, qué más! Yo siempre voy reventando la base Los cortes peoros ganan tus desclases Anda tu bueno y regresa a jugar y haces Ya seguramente yo vengo con la mente tirando los gols Siempre Me pasaron estos raperos Pero quiero ser el siguiente ¡Tiempo! Que se escuche el aplauso Rasta le están viendo batallas No me quiero sentarse Que se escuche el aplauso Listo, listo Jurados, pasan dos Deredicto de la cuenta ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! La réplica ha traído dos Pasan ¡Scrapsy, Cazador! ¡Scrapsy, Cazador! ¡Aplausos para Piero y Chino! ¡Mano! ¡Bien está! ¡Scrapsy, Cazador! ¡Mmm!